¡Vamos a seguir con la serie que habíamos empezado de temas relacionados con aspectos fundamentales de la vida cristiana! La semana pasada estuvimos hablando del perdón y hoy vamos a tocar el tema de la evangelización. Es un tema que hace muchísimo que no se toca como tema específico y yo creo que es un tema extraordinariamente importante y sobre todo en el momento en el que estamos ahora todavía más importante. Vamos a empezar como siempre leyendo la palabra de Dios y vamos a leer dos lecturas, una está en Mateo 28 al final y la otra en Hechos 16. La de Mateo 28 es muy conocida, es la despedida de Jesús a los apóstoles y es lo que se denomina la gran comisión, el gran mandato de ir y predicar. Dice así, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, id pues a las gentes de todas las naciones y hacedlas mis discípulos, bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarlas a obedecer todo lo que os he mandado a vosotros. Por mi parte yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es uno de los pasajes de los evangelios más conocidos y el que voy a leer ahora es quizás menos conocido pero también es súper conocido, está en Hechos 16 y narra el paso del evangelio de lo que es Asia Menor a Europa. Entonces Asia Menor y Europa eran dos entidades culturalmente homogéneas en las dos zonas, tanto en Turquía, en lo que soy Turquía como en lo que es Grecia. Se hablaba griego, bueno, koiné. Y bueno, eran, como digo, dos zonas homogéneas, no es como ahora, que de Turquía a Grecia hay un salto importante a nivel de religión, a nivel de idioma, a nivel de cultura. Y dice así, dice, Pablo llegó a Derbe y a Listra, donde encontró un creyente llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego. Los hermanos de Listra y de Iconio hablaban bien de él. Pablo quiso que Timoteo lo acompañara, pero antes lo hizo circuncidar para que no se ofendieran los judíos que vivían en aquellos lugares, ya que todos sabían que el padre de Timoteo era griego. En todos los pueblos por donde pasaban, comunicaron a los hermanos las instrucciones dadas por los apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Así que las iglesias se afirmaban en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día. Como el Espíritu Santo no les permitió anunciar el mensaje en la provincia de Asia, atravesaron la región de Frigia y Galacia y llegaron a la frontera de Misia. De allí pensaban entrar en la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Así que pasando por Largo de Misia bajaron al puerto de Troade. Allí Pablo tuvo de noche una visión. Veo un hombre de la región de Macedonia que puesto en pie le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto Pablo tuvo esa visión preparamos el viaje a Macedonia, seguros de que Dios nos estaba llamando para anunciar allí alguna noticia. Nos embarcamos pues en Troade y fuimos directamente a la isla de Samotracia y al día siguiente llegamos a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y una ciudad muy importante de esa parte de Macedonia. Allí estuvimos algunos días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad, junto al río, donde pensamos que había un lugar de oración de los judíos. Nos sentamos y hablamos del Evangelio a las mujeres que se habían reunido, entre corchetes como siempre. Lo de las mujeres. Una de ellas se llamaba Lidia, era de la ciudad de Teatira y vendía telas finas de púrpura. A esta mujer que adoraba a Dios y que estaba escuchando, el Señor la movió a poner toda su atención en lo que Pablo decía. Fue bautizada junto con toda su familia y después nos rogó. Si de verdad juzgáis que de veras soy creyente en el Señor, venid a alojaros en mi casa. Y nos obligó a quedarnos. Bueno, este es el texto de Hechos 16. El libro de Hechos es una reflexión tardía, bastante tardía, de unos 60 años después de los Hechos, de lo que fue la expansión de la Iglesia. Y como sabéis, forma una unidad con el Evangelio de San Lucas. Forma parte de la misma obra. Lo que pasa es que luego se metió en medio el Evangelio de San Juan. Y es un libro muy interesante. No es un libro muy histórico, pero sí que es un libro muy interesante. Sobre todo por la visión que da y por cómo destaca las cuestiones esenciales de lo que es la acción del Espíritu Santo. Si el protagonista del Evangelio de Lucas es Jesús, el protagonista del libro de los Hechos es el Espíritu, clarísimamente. Aquí aparece dos veces. Aparece dos veces y además de formas muy concretas. Una vez el Espíritu les impide ir a un sitio. Y otra vez también. No sabemos cómo. Seguramente a través de algún acontecimiento, a lo mejor a través de alguna revelación. No sabemos. Pero ellos, esta gente, tenía muy claro que todo lo que ellos hacían, lo hacían bajo la dirección expresa del Espíritu Santo. Esto es muy importante. Esto es muy del libro de los Hechos. Aparece por todos los lados. Y aquí se manifiesta muy bien. Por eso he elegido el capítulo este. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es la evangelización? A ver. ¿Quién se moja? ¿Quién se moja? Yo siempre pregunto a las de la primera fila. ¿Quién se anima? ¿Eh? A esa no. He dicho las de la primera fila. Ese chico es varonil y tiene barba. A ver, ¿quién me responde? ¿Claudia, me respondes tú? Venga, ándale. Venga, sí. Supongo que es llevar la palabra del Señor a otras personas. La palabra del Señor a otras personas. O sea, coges la Biblia y le dices, toma. ¡Hala! ¡Léela! ¡Léela, léela! No, es una pequeña parte. No convertirlas, porque tú no puedes convertir a nadie. Pero, ¿podrías guiar a otras personas a parte de ti? Sí. No, pero está bien lo que han dicho. ¿Qué es eso? No, yo igual que ellas. Da la casualidad de que opino exactamente lo mismo. Bueno, hay quien se pregunta por qué este énfasis en la evangelización, ¿no? ¿Por qué hay que evangelizar? Si no nos pagan por evangelizar, ¿no? ¿Por qué los cristianos desde el principio tienen este interés tan fuerte en evangelizar? En hacer que otras personas sean cristianas. Esta es una pregunta que parece tonta, pero no lo es. No es nada tonta. Porque en la sociedad en la que vivimos, eso se ve muy mal. Se ve muy mal que tú intentes convencer a nadie de algo que tú crees o que tú piensas. Que lo expongas, vale. Pero que intentes convencer a alguien, no. Por una razón muy sencilla. Esta sociedad nuestra piensa que la verdad no existe. Entonces, si tú quieres convencer a alguien de algo, es porque tú estás convencido de que tienes la verdad. Y como la verdad no existe, enseguida la gente te acusa de que les quieres comer el coco. ¿Vale? Entonces, podemos preguntarnos por qué hay que evangelizar. Bueno, lo primero, está claro porque es un mandato. El evangelio tiene tres aspectos. Básicamente se reduce a tres aspectos. Que están, si cogemos la cruz, el madero principal y los dos extremos del travesaño, nos pueden enseñar gráficamente en qué consiste esto. El travesaño del medio, el travesaño del medio, es lo que sería el palo, es la relación con Dios. Lo primero que Dios quiere, es que tú tengas una relación con Él. Porque todo lo que no sea una relación personal con Él, acaba convirtiéndose en una doctrina. En una ley. Si tú no tienes una relación personal con Dios, cualquier cosa que te manden, cualquier cosa que te digan, va a ser una ley. Por chula que sea, va a ser una ley. ¿Vale? Por eso es la primera. Hay que tener una relación con Dios. Cuando tienes una relación con Dios, puedes vivir bien las otras dos. Ahora como son tres, lo puedo hacer. Esta y esta otra. Una sería la ayuda a los pobres. Una de las cosas que los cristianos tienen que hacer es ayudar a los pobres, a los que lo necesitan. Y de hecho, el examen final, de Mateo 25, creo que es, es un examen de ayudar a los pobres. Y la otra es la de evangelizar. O sea, que estamos en la vida básicamente para tres cosas. Para tener una relación con Dios, para ayudar a los demás y para evangelizar. Si tú cumples con esas tres cosas, hagas lo que hagas, tendrás éxito. Y si fallas en estas tres cosas, hagas lo que hagas, fracasarás. Si cumples estas tres cosas, hagas lo que hagas, tendrás éxito. Y si fallas en estas tres cosas, hagas lo que hagas, fracasarás. Da igual que llegues a presidente del gobierno, que seas Messi, que seas el Zapataki o Angelina Loli. Da igual quién seas, si no haces estas tres cosas, tu vida será un fracaso. Perderás tu vida. Pero si haces estas tres cosas, aunque seas menos válido, aunque estés en una camilla o aunque seas limpiagotas o barrendero o basurero o indigente, al final tendrás éxito. ¿Esto te lo crees o no te lo crees? Y la única manera de comprobarlo es haciendo la prueba. Y esta es una prueba muy seria, porque como te equivoques es muy gordo si te equivoques. Jesús dice algo que es paradójico, que es justamente lo contrario de lo que piensa el Zapataki. Pero dice, esto es así, si quieres ganar tu vida, la pierdes, pero si quieres perderla, nada más. Mucha gente entendería que tener una relación con Dios, la mística, ayudarles todos, la solidaridad y evangelizar, sería proclamar el mensaje, es una pérdida de tiempo. Porque tú directamente no ganas nada. No ganas dinero con ninguna de esas tres cosas. Ni poder, normalmente, ni influencia. Pero Jesús dice, vale, pero aunque no ganes poder o influencia ni dinero, si haces estas tres cosas, después de esta vida resulta que hay otra, te lo crees. Y aunque te lo crees, hay otra vida en la que tú vas a ser la calle de España. Lo que ahora es eso, Angelina Jolico, el presidente Obama, no son nada comparado con lo que tú vas a ser con el cielo. En la nueva creación que le dio a Pablo, que se adecina. Ya está. Yo a la gente siempre le digo, Pascal, el cine sancion francés decía, mira, la creencia es una apuesta. Tú puedes decir, ay, he cambiado a los pobres y no he tenido 50 amantes, ¿no? ¿Cómo será así tener 50 amantes? No sé, no sé cómo será. Y luego, ahora es que no vas a tener. ¿No? ¿Una agenda? No sé si está bien hacer esto en otra dirección, pero como somos una compañía contracultural lo voy a decir. Un manager de un grupo musical que no voy a decir se hace nada de que se había acostado con 5.400 días a lo largo de su vida. Eso me parece que hace, bueno, habría que dividir, en los días de la vida, o sea, la vida adulta, no habría que lucir a los 5 años, ¿no? pues prácticamente tres distintas o cuatro a la semana. Además, las de dos aplicadas, más o menos. Y yo diría, pfff, mira, ¿quién fue la 2037? ¿La 826? Bueno, la gente que se facta de esto, se me lo voy a hacer de este, ¿no? Pues con la recolección de cabezas de ampulantes o lo que sea, ¿no? Que no hay casi de esta gente que tuvo el mal gusto de tener la gas en la cabezas de bichos, ¿no? Pues ya está. Hay gente que pensa que eso es llamar la vida, hay gente que simplemente acumula miles de millones. Yo no puedo entender cómo un tío que tiene 50.000 millones, como Carlos Slim, o como Bill Gates, bueno, ya es el mejor, o como a Val Ciertéga, tienes 50.000 millones de fortuna personal y vas a trabajar todos los días a su hermano. Yo no lo puedo entender. Debe ser un vago rellamado. Pero vamos, yo es que habría de trabajar muchos miles de miles antes. antes de llegar a 100. Y posiblemente antes de llegar a 10. Tengo uno en... Uno es lo que te vale en Ferrari 160. No es tanto. Si quieres tener... Cristiano Ronaldo tiene dos o tres. No, uno no, podría ser. 10, 20, 30, si quieres ya mucho, 100. Ni, como mucho, ya para darte todos los caprichos que quieras, tener un jet, y tal. Pero hay gente que probablemente no sabe una cosa, en realidad, otra cosa más que ganar millones. ¿No? No está. Siempre es fort, el que empezó la salida de los fort, el que viva con 4 dólares y a dos. ¿Todo en capaz de gastar más? Dice, yo fabrico pechas, los millones vienen, pero ¿qué vas a hacer? ¿No? Bueno, es una manera de verlo. Pero yo sé que nos está diciendo otra cosa, nos está proponiendo otro plan de vida, que es muy diferente. Es muy diferente. Una de estas cosas importantes es avanzarizar. ¿Y por qué es importante avanzarizar? Porque avanzarizar es contarle un acento la película como Dios lo ve. No como la del mundo. Y avanzarizar no es intentar convencer a un acento de una doctrina. Es contar otra versión de la película de la vida. Es decir, la versión que te están contando es mentira. No te lleva la felicidad. Pero la versión que se sois cuenta, a lo mejor tampoco te lleva a la felicidad. Hay gente que dice, no, es que el cristianismo te hace feliz. No, yo creo que tampoco te hace feliz, pero no tiene por qué hacerse feliz. ¿Por qué? Porque la felicidad no es una cosa que se consigue haciendo esto y haciendo todo. La felicidad es una forma de situarse ante la vida. Y esta vida es imperfecta. Por eso Dios ha creado la otra vida, porque en esta vida por muy feliz que intentes ser, nunca vas a conseguir. Mira, si te tocan unos 100 mil años y el día siguiente que te dicen que tienes un cáncer, ¿cuánto es? Una llamada de teléfono ya basta para reunirte la vida. Tengo que estar en la vida más perfecta de la vida. Como te da un pertenece en el futuro y tú tienes una forma de cuidar a tomar por eso que te lo vayas. Por eso conseguir la felicidad en un estado es una tarea frustrante. Pero no sé qué. Por eso estás en ciudad y tienes que ser feliz porque estás feliz con lo cual eres infeliz porque no eres feliz. O sea, estás peor. Es mentira, pero claro, la gente tiene que ver con algo. Entonces, la evangelización es contar la otra película y decir que no, que no es así. Puede que no seas del todo feliz que el señor no va a ser señor haces el vacío porque no estás puede que te quedas en casa o puede que tengas una enfermedad o puede que te quedes en hijos o puede que te quedes en trabajo o puede que te se mueran tus ojos. Te puede pasar tanto si no es creyente como si no es creyente. Pero tienes la esperanza de que hasta la mayor desgracia te pueda pasar te puede pasar. Hasta esa desgracia va a tener una segunda parte en la que va a desaparecer y esa segunda parte va a ser para toda la vida. Lo bueno va a ser para toda la vida. Lo malo va a ser solo un breve instante. Esto es una buena noticia. Esto sí que es una buena noticia si te lo crees. Y por eso esta buena noticia es importante prioritarla. ¿Por qué? Porque tiene la vida. Yo creo que esto es de las pocas cosas que de verdad cambia la vida. ¿Por qué sé que cambia la vida bastante? Porque cambia bien como yo sé que cambia la vida que ahora sigo que cambia la vida de la ciencia. Hay una cosa que tengo muy clara. Si yo no fuera creyente yo me pregunto cómo sería mi obra si yo no fuera creyente. Seguro que lo sé que soy la que ya tiene unos años. Lo que hay son esas veces. Si yo no lo era creyente siempre soy mi vida. Habría sido muy distinta. A lo mejor le doy creyente que me da más de esa hora. Vamos, es que se ve muy diferente. En cuanto a pendientes, en cuanto a brazo, en cuanto a un montón de cosas. Yo no sé si habría sido más feliz. Créitame. Senceramente yo no. Pero hay una cosa que tengo muy clara. Seré la peor persona. Así que los que ahora pensen que soy humano que se hubieran preparado para conocerme si el señor no me hubiera encontrado. Que se hubieran preparado para conocerme si el señor no me hubiera encontrado. A mí ha sido mucho por el seguro. Sin prometerme grandes crímenes. Pero es que no puedo armarlas pero como manzo sin cometer grandes crímenes. Tú puedes asombrar tu vida en calíbares sin matar a mi vida. Gente grázica. Con relaciones sentimentales. Con familia. Con socios. Con el trabajo. La gente que no ha perdido va dejando teómbres en los huevos. No sé si. La gente destructiva. Es interesante en verla. Yo posiblemente en mi ser de verdad en algún sentido. ¿Por qué es importante la relación de la familia? Porque cuando me duele a un hombre que un día a lo largo de los años que me duele perdonar a un día la cantidad de cosas buenas que pueden pasar es inimaginable. La cantidad de cosas buenas de pequeños detalles que un cristiano puede ir derramando a su alrededor en un día es tan importante desde una sonrisa hasta una propiedad en los hogares que han influido en la trayectoria. Chalejas. Pero que toca poco para la realidad de las personas. Multiplica eso por un día por dos por tres por mil por diez mil por cinco mil. Es una enorme cantidad de vida. Yo digo que es una construcción silérgica. La desilización provoca creaciones silérgicas por todo. Porque tienen un árbitro y tanto de vida. Eso es construir el gran mundo de Dios. Eso es construir el gran mundo de Dios. Porque más cosas pero multiplicadas. Esto es muy importante. Yo no, por ejemplo, nuestros hermanos evangélicos pensan esto es muy importante. Ellos se contienen la desilización como por si una persona no se convierte en Jesús y otros tienen que despejarse. No, que la venciera. El otro día estaba viendo una película cristiana que se llevan recientemente es que la persona más buena, más entretenida, más armonigada la que he hecho más por los demás como me reconoce que es Jesús como los dos negros de la ley en un infierno. Eso significa que todos son estadounidistas, todos los musulmanes, todos los ademós, todos los que crean en un... no lo sé. Todos en un infierno. Ya es un único. Los mejores que ha los que han ido en ese momento hace que el drama era de Fonsus, Fon Balthasar, vienen bastante optimistas. En el que en realidad hubo de... de que todos los hombres tenemos una cosa que le llamamos es estancar sobre un turismo, que es algo de Exo Imágenes en la fase de dos, acaso, de alguna manera hace la persona divina, aunque la persona no tiene un turismo. Esa, la persona de no se hace la barroza aunque no ha podido expresarse en un turismo, se sabe. Es un peludo que no se hace en la lucha, no se parece. Y Fon Balthasar decidió, que no, que esperaba que el infierno se lo ha dado a hacer. ¿Qué cosas es muy... un autóxito, No, no lo sé. Pero muy optimistas, yo no sé cuánta gente se sabe y cuánta se puede ir. El infierno no pertenece al texto mismo. Quiere decir, el alicio del infierno no pertenece a la buena matiza. No hay que hablar mucho de él, porque no pertenece a la buena matiza. Nuestro es un infierno conservación, un infierno. Yo no creo que tal de la gente que no se convierte ahí con... En alguna época en la que pasaba esto, pero a mí era una angustia, porque me iba a sentir algo en el que hubiera hacer frente, me iba a sentir que era un chaval, que era más choso y me hubiera por eso. Mira que yo había tanto que soy alguien en el cuarto, pero la terna la mamá. Y la... Y... ¡Hola! Y dice, no. Y la... 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 ¿Dónde vas? A la C. Y la... 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 Y yo pensé, y dijo, ¿Cómo? Tengo que sacar la conversación para para la calle a la junta para que se salga, ¿No? Y otra vez con el novio de mi pragma. ¿Bien? Y dice, ojalá, ya que como voy y haciendo un cachetero que además nos metemos un tema de luna. Es el acento de cachet más grande que tengo y tengo que pasar nada. Y yo intenté no sacar el tema para poder predicarle porque si no me predicarla ya no es el caso porque no es tuya. ¿No? Y yo creo que es lo más grande tanto. Y dijo, mira que... Y el persona mira que se se vuelve a matar y lleva al infierno porque ya no le he publicado y no le he dado la oportunidad de no hacer eso en el mundo. No es así. Yo creo que no es eso. Pero sé que es verdad que a la gente le haces un enorme favor cuando de alguna manera le muestras el camino de lo que es eso. Yo creo que el problema que tenemos hoy en día en España digan lo que diga a los americanos cuando los americanos vienen aquí siempre dicen yo siempre se escucha lo mismo. Dicen que somos muy posibles y que siempre estamos diciendo es que en España es muy difícil y tal y cual es que en la manera que también es difícil pero no es eso. Yo creo que no es eso. En España es para no dar un momento difícil. La relación con el testimonio directo. Yo no intenté la última necesidad deudas lo que me pisa y en el exacto momento se mata. Con la otra persona que hay una profesora que hay una profesora que hay un día de prueba. Siempre me pisa esto. Lo acepta en España y me pisa. Las administraciones que se han dado a explicar no acepta que me des un testimonio directo. Y si yo no es un testimonio directo pues perfecto que hay un testimonio directo que no se hace un destino porque portamos una base. Esto es como cuando tú quedas dentro de un coche y que todo el mundo sabe que es una patata. Porque pensabas una patata. Porque armó una producción que tú veas hasta que no cambies esa relación que tú no vas a dar esa fecha. Y eso también es lo mismo. Cuando los orispos en España cagan de nueva oficialización cuando llegan a nueva oficialización nosotros no somos orispos sino nosotros no somos orispos pasamos por esto en una cosa que es muy importante. En la iglesia católica hay que exponer las instituciones más desprestaciones que no se hace que no lo que por ejemplo no pasa en las tradiciones ni en una nueva ni en una nueva pero es que no sé. Por casi sí no es profundo y no tengo el tiempo ni las ganas de hacerlo. Aquí pero la verdad es que nos vemos una nueva cosa. Desde unos 30 años al de todo yo no he sido a nivel del ser ni lo he exponido no he contado el cariño pero pues por tienes que hacer la vida en esa escuela y luego no he salido gestos sino una falta de un sí muy bien porque se ve pronto de gastar. Bueno, pues hay que tener cuenta eso. Si aquí de pronto no puedes decir bueno, nada, te le das a la amor. Ahora no hay la facilización que tengas con nada esto mismo. Pero no hay la canción final de que lo que tú estás presentando merece la pena porque la publicidad que hacemos es la fecha. Si la presencia de Jesús es una buena noticia la gente tiene que entenderla pues es una buena noticia. Si tú utilices un lenguaje margenil un espectáculo margenil y unos medios margeniles hay que hacer más acentro margenil. Si tú preparas un gran acontecimiento en la mañana pues lo que yo sería eso en torno a esa música que no en la casa 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 y no o no haces un estudio en la casa o no haces un estudio de polémices o no haces nada y lo haces de cualquier manera y lo haces de cualquier manera de cualquier manera. Eso sí. Pero ¿sabéis de qué pasa? Los cuadranos hace unos cuantos años se dieron cuenta de una cosa. ¿Por qué no estamos de acuerdo? Los cuadranos son muy listos, ¿eh? Todos los de paella son muy listos. Son muy gracias de paella. Se agraron cuenta de una cosa y se les está fustidando mucho. Se dieron cuenta de que no se agraron de ese niño. Ni pa' atrás. No han salido un coche bonito ni una moto bonita ni pa' atrás. ¿Por qué no? No. Si no se intentaron hacer un coche con diseño para un río en un luto. Coches muy buenos, ¿eh? O en Estados Unidos pero no se agraron. ¿Sabéis lo que hay que hacer? Un coche no me hacía. Dice, que nosotros hacemos dos motores. La torrecería para diseñar unos otro nudos. Ah, bien. Desde entonces, por ejemplo, en la entrada de un día que nos diseñan los modelos son estudios y tirados con un fobile, y otro centro. Está. ¿Y para qué llevamos el video? Si está en los chiles de ahí. A muchos no saben hacer motores duros. ¿No? Los terechos están ahí que se nos hacía. Pero si no sabes hacer lo otro todo en día, entonces no podemos hablar. Esa es la misma de las cosas. ya lo realizamos mal porque presentemos un regalo moralioso envuelto en un patata que lo vengan pues que el millón es el papelito rogoso, pringoso, el pie, el acento de un nivel y el pipetito. Es como lo que veo. Estos pifritas. Y esas cosas no se están viendo la noche de mañana. la noche de una marca en el mundo en el que estamos caiga mucho en comerse. Se puede decir, ¿eh? Se puede decir, pero caiga mucho en comerse. Yo he escuchado a un experto de marketing que me dijo una cosa que me dio mucho a la persona. Dice, mira, la producción es importante. Es muy importante. Dice, pero, ¿qué lo sabemos? Que al final lo que se hace es que el producto salga. Dice, tú puedes meter un producto malo un cierto tiempo con un buen marketing. Dice, pero a lo largo la cosa de que el marketing hace que se rinda durante mucho tiempo imprescindiblemente. Es muy importante. El funcionario marketing solamente funciona contra estos buenos. Tenemos que presentar un producto bueno. ¿El paradigma que estamos presentando a los cristianos es bueno? No diga lo que agredimos ni lo que creemos. Diga lo que presentemos. Es bueno. Es creerlo. Dice algo. ¿Nuestras palabras, nuestra música, nuestras ropas, nuestro lenguaje dicen algo, comunican algo, sufrieren algo a alguien? Pues si la respuesta es no, ¿qué estamos hablando de nueva acidización? ¿Qué noches estamos hablando de nueva acidización? ¿Qué es la nueva acidización? ¿Qué? Una idea más que nos montamos nosotros que nosotros mismos. que tendrán que saltar de siempre. Yo estoy, en realidad, me doy en plan crítico, porque estoy muy impecable el tema de nueva acidización. No es una parte muy importante de la medida. De la medida cotidiana, de mis viajes y de mis historias. Y tal vez me doy más cuenta de que esto es fundamental. Hasta que no cambiemos la base, da igual de temas. Tenemos que presentar una buena noticia que sea una buena noticia. y tenemos que presentar unas comunidades que sean atractivas, que sean atractivas, porque la gente se ha traído por la gente, no por las edades. En nuestra sociedad la gente se ha traído por la gente. Esto es muy importante. Esto, bueno, lo digo más para interrítico, pero nosotros no sabemos, pero esto es muy importante tener en este punto. Es mucho el trabajo que tenemos que hacer. Es mucho el trabajo que tenemos que hacer. ¿Por qué toda la gente inmigrante de Mónica la tiene en seguida en las iglesias evangélicas? ¿No es lo que es el drama que es eso? Bueno, ¿y qué no hay que saber por el miedo? Pero si tendríamos que estar haciendo el luto en el fomel, no porque se va a ir en las iglesias evangélicas. Yo no tengo nada con los evangélicos, eso es. Estoy a lo contrario. Pero me da muchísimo pena que alguien lo que piense porque el luto en el fomel es que me trae mucho triste en el italiano. La gente de Mónica en España ha desembarcado literalmente las iglesias evangélicas. Y muchos de ellos no me lo hacen de lo que yo, pero es que la iglesia española no lo entiende. No se sienten protegidos, no entienden las ceremonias, no entienden la derecha cura, no entienden cómo es que se hace esto, entonces vayan a un sitio que entienden, no es verdad, que hay una imagen que entienden, con unas formas que entienden y con un tipo de asociabilidad que entienden. Esto es muy importante. Bueno, yo creo que la visualización es otra cuestión importante que también digo para el Pignite. Yo cada vez me convenzo más, y es una cosa que dije muy bien, pero la ley me gustó, la necesito más, porque me presento cualquier gente. así que dice Marcin, yo les decía, yo creo que la ley me dice, valoramos exageradamente lo grande y despreciamos exageradamente lo pecado. Valoramos exageradamente los grandes acontecimientos y expresar y despreciamos demasiado las pequeñas cosas. Somos una iglesia más preocupada por la cantidad que por la calidad. A veces por la apariencia que por la realidad. Yo, por ejemplo, a mí a veces me pregunto, o yo me pregunto de unas palabras que pienso, por ejemplo, de las pequeñas zetas. Y yo digo, las pequeñas zetas están bien si sabes lo que es y si esperas no te debes esperar. Si tú te crees que esos tres, dos millones de personas son discípulos o van a ser discípulos que aún cristianos comprometidos te equivocas de nido con nido. Estos farines ni son discípulos en su mayoría ni son creyentes comprometidos en su mayoría. Si tú lo único que haces es gastarte un pesto en convocarnos a una ciudad del mundo cada tres años, ¿no? ¿Cada tres? ¿Cada dos? ¿Cada dos? ¿Cada tres? ¿Cada tres años? Pensando que con eso estás haciendo algo que va a reproducir después en la vida de las comunidades cristianas yo creo que esa es una equivocación brutal, brutal. Tremendo. Es cuando, si tú convocas unas olimpiadas pero después haces que desaparezcan todos los cruz deportivos de España y que los niños lo peguen nunca. Haces que lo importante es lo otro, las olimpiadas, las olimpiadas son un espectáculo, pero las olimpiadas son un petro. Lo importante no es que las entradas te recus, lo importante que es que las entradas de puesta. Pues aquí se va. Lo importante no es contarnos. Vamos a contarnos. Tres millones de ceblas. ¿Y qué? Aquí se van a caer esos tres millones de ceblas. Los millones de ceblas que fueron de la ZMZ ya no saben de esta nueva. Entonces se les va. Esto es muy importante. Yo creo que le va a hacer más de las pequeñas cosas. De las pequeñas comunidades, de la gente que se reúnen en la casa, de la gente que empieza una iniciativa muy humilde, no como de la sociedad en un segundo, con muy pocos medios, pero que poco a poco, como les envía de mostazas, se juntan más gente, más gente. El cristianismo nace así y crece así. Así que, no coincide con la misa con la ciencia. La esencia del cristianismo está que la evangelización se hace con pequeñas cosas. Los grandes acontecimientos puntuales se ven en la época. No digo que no se ven en la época, pero en cuanto a hacer lo que cuesta no se ven en la época. Esto yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta también a lo largo de entender lo que es la evangelización. Y para terminar, yo creo que la evangelización solamente es posible con pasión. La pasión solamente se adquiere con la razón. Solamente cuando unes y tienes. Yo, por ejemplo, tengo una, en los últimos años tengo una pasión y es que alumnos míos del instituto se vuelvan a convertir. Es una pasión. Una pasión, pues, una pasión es algo que recuerdas continuamente. Te lo tienes ahí, no sabes por qué, pero lo tienes. No tienes que ir en casa, ¿no? A veces es miedo cuando no me voy a hacer mucho, pero bueno. Pero estos crueles, estas crueles, que se nos dan cargo a la vida, ¿no? Están aprendiendo en la adolescencia con toda una serie de opciones que van a tener que tomar, de un nivel de trabajo, de estudios, de organizaciones personales, de amistad, de sensualidad, de hábitos de consumo, de una manera que van a tener que hacer y decir, la emoción de serán, la emoción de pastas como la que les hará, les he dado tantos pagos, tantas amigas, a mí se me interesa el corazón. El otro día estaba en una clase y venía en un grupo de niños de segunda edad de una autora y teníamos la escuela primordial y se me presentaron con una cara. Bueno, ya, pero eso es lo que pero ¿cómo haces la vida primera? No, 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 bueno, está en una clase, pero sí, ¿eh? Y intentando despertar, ¿no? Y a mi familia, ¿sabes de los días? Hay que nadar por siempre en una clase, va a hacer las personas y va a dormir todo un día, ¿eh? Y lo importante ahora es dormir, cuando en nuestra casa lo que hay que hacer es dormir, en clase, ¿qué más da? No tenemos otro sitio a dormir en una clase, oye, se pusieron algún amor, no sé qué era así, ¿verdad? Los que no le han ido en la tarde se le van a ir mirando con el móvil, pero unas otra gente hicieron así y se le dieron sopa en minutos, ¿eh? Por ejemplo, se han quedado cinco días donde no lo he dado, habían un día en torno más tantos y a las siete de la mañana se habían metido a tomar un vestido durmiendo. Y yo me dijeron y le digo, está seguramente que está jugando. Bueno, cualquiera que deberá estar al cine, ¿no? Pero él no ha sido muy terno para otro lado, porque yo digo, bueno, esto está bien, esto está bien. Esto es que hay confianza, si no, a mí se está bien desconfusionado que llorna. Y a mí se me calienta el corazón pensando en estos chavales una vez, si se pudieron convertir. La migración de área, si se pudieron convertir, si se pudieron convertir, ¿qué habría que hacer para que se convertieran? ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo podríamos hacer para que hacer? Para que... Sorto la gente joven, pero la gente joven es que al menos va a dar. La gente joven es que al menos va a dar. Cuesta mucho, ¿no? Pilar un plato en esos adultos, Cuesta tanto que en la beso. Pero la gente joven, la gente joven, si encontrábamos la manera, yo no sé qué es la manera. Gracias de ojo, señor, ¿qué podemos estar en el cinturón, en el áfrico, en el mundo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Aquí están, Juan. Pero bueno, es aquí donde nos está. Y de nosotros que damos. Y este oso me dice un obispo que la gente joven inlérgica me dice al alza. Dice, por ganas, la verdad la gente joven. Dice, si está tan llave allí, ¿sí? Se en el obispo seguro que sí. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué se podría hacer? Yo creo que no que se puede hacer eso. Voy a hacer como San Francisco, dos cosas que pego antes de morir. No me hagas nada. Yo quiero ver en este país un montón de más centros de vida que me actúe. Con 5.6.000 me confío. De verdad. Estoy seguro que si no hay desacción, la verdad, pero se lo puede ver aquí sin verlo y tal. Me hace horror porque... no sé. En realidad me gustaría. Es lo que más me importa realmente. Por ejemplo, voy a Lucas. O Mario. Que están ahí, que están... De repente voy a llamar, o que sé si, que si no, que sé qué está diciendo mi parro ahora, que si... Bueno, rollo, lo escuchan ya los días en casa, desde aquí. Pero yo lo pido todos los días en los problemas de hoy. Todos los días. Todos los días. Y lo que le pido es el parte de tuyo. O sea que primero, que alguna cosa sea así, le pido que pueda conocer a un señor. Que pueda conocerle de una manera personal y que algún día de él pueda ser un cristiano. Pero no lo has entendido. Es un manero. No sé. Eso para mí es... Eso es lo que haré el que me hubiera que hubiera un éxito. Porque todo lo demás, todo lo demás se queda aquí. Los títulos, los directorados, los coches, las casas... Todo eso se queda aquí. Eso es bueno. Pero es que aquí permanece nuestra realidad. Por lo menos esto es muy importante. Bueno. Y tengo unas cosas aquí por hoy. No tengo que hacer. Yo lo que... Se lo queda a ver cómo podemos activar pasión. Pasión por este barrio. Pasión por estos jóvenes, ¿no? Yo he pasado unos días que son dominicanos, por ejemplo. Y pasan por aquí unas pérdidas con unas pérdidas con unas gorras. Y yo los conozco porque son unos niños. Es decir, ¿cómo se podrían dar estos chavales? ¿Cómo podríamos hacer? ¿Cómo podríamos hacer, no? ¿Cómo podríamos hacer, no? ¿Cómo podríamos hacer, no? ¿Cómo podríamos llegar a la cinta de esta paz, a la cinta de esta paz? Tenemos que estar importunándole a Dios con todo el momento, ¿no? Yo escucho una vez un referente. No tenemos que estar dándole la mano a nuestros hijos cuando esto llueva. Tenemos que dar y la mano a Dios que a los días con nuestros hijos. O con nuestros alumnos, ¿no? Con la gente que tenemos cerca. Tenemos que tener paz. En mi caso son mis alumnos que, después de mi familia, los demás tienen un niño, ¿no? Esa gente que tiene mucho. Y luego... Otro ponen sus compañeros de trabajo, sus compañeros de casa, los señores, claro. Es muy importante esta pasión, ¿no? Por ejemplo, en los años, ¿no? Porque la gente lo conoce. Por pedirle a Dios que nos tenga la vida, por dentro, lo que pensamos, ¿no? No hay que pensar en lo que tenemos, ¿no? Pero no hay que estar llevado, ¿no? También está llevado. Pero que la pasión no nos traiga una sensación. Así. Porque esa pasión, ¿nos la vamos a llevar? ¿En otro barrio? ¿En las demás cosas no? Pues eso es importante.